¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que lleguemos a ver pequeños integrantes no deseados de tener nuestros acuarios? O por lo menos que no recordamos haber metido, sobre todo aquellos que tenemos acuarios plantados. Pero bueno, esto también indica que hay algo fallando en nuestros acuarios. Para más fácil, veremos alguna de las causas por lo cual se nos realizan ciertas plagas de caracoles en nuestros acuarios. De igual forma, veremos algunas de las soluciones. Pero recordemos que también los caracoles es un indicativo de que algo está fallando en nuestro acuario. Pero bueno, vamos directo para allá. Una de las formas más sencillas para la reproducción del caracol o de introducción en el acuario del caracol es mediante sus huevecillos, estos siendo en elementos deportivos como lo son plantas, troncos, rocas o incluso la misma gravilla. Y aquí recordemos que estos comúnmente se reproducen mediante huevecillos. Estos son tan diminutos que realmente no los llegamos a percibir o incluso los llegamos a confundir con otro tipo de elementos naturales. Uno de los errores más comunes del acuario es creer que los caracoles alimentan unicampo de larga. Esto si bien no es del todo cierto, ya que ellos pueden llegar a alimentarse prácticamente de cualquier elemento orgánico que haya dentro del acuario. Ahora, recordemos que alimentar demasiado a los peces tampoco es del todo bueno. Así como alimentar a los caracoles, mucho menos es bueno. Ya que recordemos que estos pueden llegar a poner puestas, dependiendo la especie, de 50 a 500 huevecillos. Esto creando un serio problema de caracoles dentro del acuario. Así que evitemos tener un caracolario alimentando de una forma más adecuada a nuestros peces. Otra de las causas más comunes es el crecimiento de alga en el acuario. Ya que este proporciona de una manera impresionante una alimentación excelente para nuestros caracoles. Pero al ser de una manera tan excesiva, lógicamente va a hacer que estos caracoles se puedan reproducir de una manera casi perfecta. Nuevamente, deberemos tener cuidado con la alimentación. Y esta vez también deberemos tener mucho cuidado con la iluminación que tenemos en nuestro acuario. Ya que esto hace que el alga crezca de manera desproporcional. Y por último, en el aspecto de las causas, es creo que la más común o la que prácticamente todos hemos sufrido. Y esto es por un mal mantenimiento. No necesariamente que no le hagamos el mantenimiento. Simplemente que quizás no es lo constante que deberíamos. Así que un tip que les doy para esto es tratar de por lo menos sifoniar una vez a la semana. Y esto evitará bastante, bastante el problema de los caracoles. Ahora les daré uno de los tips que a mí me han servido para controlar la plaga de caracoles. Ya en casos muy extremos, utilizaremos un químico llamado sulfato de cobre. Este debido a que es un poquito más fácil de adquirir y no es tan caro. Este deberemos utilizar la dosis química del fabricante. Además, deberemos tener cuidado con peces con escamas lucidas o de planos y escamas. Además, este medicamento es muy fácil de eliminar el acuario. Pero podremos utilizar simplemente nuestros filtros de carbono activado. Y una vez pasada una semanita, podremos retirarlos sin ningún problema. Algunos de los peces sencillos en sulfato de cobre son las coridoras, bagres, gambas y brombala. Lonchas, anguilas, cangrejos y flecos tomos o ansistas. Nota muy importante. También estos pueden llegar a afectar a los alevines. Por lo cual, debemos tener mucho cuidado con los alevines ya que estos son sumamente susceptibles a este físicamente. Otra de las formas no invasivas que podemos llegar a utilizar para el control de esta plaga es mediante una trampa para caracoles. Esta la podemos realizar de forma casera. Así como les estaré mostrando en un video de nuestro buen amigo, historias de un acuarista o también conocido como Sergio. Pues verán que no es tan difícil. De todas maneras, les dejaré el link en la descripción para que puedan llegar a su video y darle un buen like. Porque en verdad que funciona bastante, bastante bien esta trampa para caracoles. De igual forma, también podremos utilizarlos de manera comercial. Ya que recordemos que también podremos llegarlos a conseguir en cualquier tipo de tienda de animales. Aunque la verdad, ambos requieren lo mismo prácticamente. Siendo esto que deberemos añadir algún tipo de hoja de lechuga o verdura de navidad como puede ser la zanahoria. Pero eso depende de cada quien. La verdad es que esta trampa también funciona bastante, bastante bien. Y como les comentaba, no es nada invasivo para nuestra cual. Una de las formas más naturales para llegar a controlar la población de caracoles. Es ingresando a un tipo de ser viviente que se alimente de ellos mismos. Recordemos que para esto deberemos cumplir con los requisitos que necesitan los seres vivientes que lleguemos a implementar. Como por ejemplo, podríamos llegar a implementar un pez globo vergonteado, alguna pez botia payaso, un gurami, un pez mosquito o un pez camaleón. También conocido como vadis vadis. También por excelencia conocido dentro de los mismos caracoles. El caracol asesino o caracol helena. Es uno de los mayores y voraces caracoles que pueden existir. Además de que se alimentan de todo este tipo de caracoles. No se preocupen si quieren meter dos o tres. Ya que estos número uno, su reproducción es sumamente complicada. Además de que estos son totalmente pacíficos con los de su misma especie. Por lo cual, considero que es uno de los que más perfectos quedarían para cualquier tipo de agua. Pues bueno gente, estas son algunas de las causas y también algunos de los tips que yo les recomiendo para mantener un control de esta plaga que es sobre caracoles. Recordemos que no son todos los tips que les puedo llegar a dar ya que no conozco todo. Si ustedes tienen algún otro, por favor déjenos en los comentarios porque quizás alguien más les puede ayudar. Ahora bien, debo agradecer muchísimo a el buen Sergio de Historias de una Acolista por permitirme poner su video en mi video. Así que por favor vayan a darle like a sus videos y a comentar que fueron a parte de este video. Aunque seguramente la vida ya la conoce. Y también un agradecimiento especial a Valeria que aunque ya no puede colaborar como tal con nosotros. También nos hizo llegar alguno de los videos sobre un problemita que hizo precisamente con la cara de la política. Pues recuerden que mi nombre es Ernesto, esto es Aquanatur y dejen en los comentarios que otros videos les gustaría ver más en este canal. Y bueno, nada más que decir, muchas gracias y hasta luego.